Racing TV sigue motivando la pasión por los motores y en esta ocasión te traemos información previa a la primera fecha del campeonato nacional de moto velocidad gracias a autorrepuestos C&M en palmares que te ofrecen envíos a toda parte del país taller fellow performance en Atenas ofreciendo todo tipo de modificación de autos y parabrisas express con los mejores precios en parabrisas y el mejor servicio llegando hasta donde estés mis amigos estoy con el campeón de la mini GP que es ese chuzo que ven ahí y el campeón es este don Santiago, que pilotazo, que nos puedes decir, buenos días hola, estoy muy agradecido con Racing TV por entrevistarme el día de hoy amigo, participas con los dos chuzos porque de feria también este año participaste con tan solo 10 años en la Minimotar, ¿cierto? sí, yo participé en la Minimotar y me sentí muy feliz porque es una moto que se maneja muy bien Santi, ahora sí, quiero que le expliquemos a todos esos niños que están pensando cómo sería de chiva participar en las carreras de motos quiero que le transmitas ese sentimiento, ¿qué sientes cuando ya te pones el casco, salís a la pista, tenés a todos tus compañeritos a la par? ¿qué sientes, Santi? me siento muy bien, agradecido con Dios por tener esa oportunidad y sí, se siente muy chido porque cuando tenemos todos a la par y salimos, apenas arrancamos es como que uno va y disfruta lo que a uno le gusta Santi, cuando llevas a algún piloto en un pique muy cerrado que ya va a terminar ya sabes que vas en competencia y ya vas de la mitad en adelante por el tiempo que llevas dando vueltas y todavía llevas a algún contrincante adelante o a la par tuya ¿qué sientes en ese momento cuando sabes que ya va a terminar la carrera y que va a ser decisivo ese final? es mucha presión, todos quieren ganar pero sí, depende de cada piloto depende de cada piloto porque es el manejo, total el manejo del piloto y la presión como el primero o como el segundo como las demás posiciones, se siente muy feo Santi, cuando vas a las prácticas, ¿qué decides mejorar? ¿qué aspectos has tenido que decidir mejorar en las prácticas, Santi? yo me digo que mejoro a mí mismo para poder seguir en la carrera o en la práctica primero y siempre seguir mejorando cada vez acostarme a la moto, agacharme en las rectas todo eso es lo que hay que mejorar qué bueno Santi, Santi ahora sí digámosle a los demás niños que todavía no se han decidido pero que les gusta esto ¿cómo pueden hacer? ¿cómo pueden hacer? APM les facilita las mini GP y con ellas pueden participar pero además de eso ¿cómo pueden hacer para decidirse ya del todo? ¿qué tiene que decirle Santiago, el campeón? es muy bonito eso y que aprovechenlo si tienen la oportunidad porque uno disfruta mucho y si es su pasión como yo, como todos los niños estamos para servirles aquí en las carreras y todo así que vamos, vamos a las carreras Santi les invita y dice que les puede ayudar vamos, allá nos vemos el 28 es la siguiente fecha de la moto velocidad nacional mis amigos, he estado en busca de los grandes pilotos del mini GP de Costa Rica tengo a Franco Naranjo uno de los participantes que ha sido buen piloto en este campeonato Franco, ¿cómo te sientes? muy bien ¿y cómo has estado estos días? ¿has estado practicando con la moto? no no has practicado con la moto ya se va a venir la fecha ¿cómo te sientes para esta fecha entrante? muy bien si te sientes bien y preparado ¿cómo ha sido tu experiencia? Franco, ¿cómo sientes cada vez que vas a competir con la moto? cada vez que te pones el casco y estás listo para salir a la pista ¿qué nos puedes contar de eso? bueno, hace mucho calor y es muy chido ir a una velocidad que no se puede correr ¿y qué sientes en ese momento cuando llevas a todos los contrincantes a tu lado? se siente un poquito feo con un poco de miedo en una fecha del campeonato pasado estabas empatado te recordabas que querías desempatar y nos decías que ibas con todo ¿qué es lo que más te gusta de la competencia? ¿qué es lo que más te gusta a vos? correr la velocidad correr la velocidad ¿y cómo sientes la moto, la mini GP? ¿todo chiva? sí es muy rápida ya el próximo año ya estás cumpliendo 11 años y tienes que pasar a otra categoría ¿cómo te sentís de competir ahora en otra categoría más chiva también? que puede ser la mini motor no lo sé ¿todavía no has usado la moto? la mini motor sí, ya la probé pero no sé aún no lo sé cómo se va a sentir ok amigo estás en este momento a pocos días ya de la siguiente competencia que es el 28 de febrero y los vamos a invitar a todos a estar en la pista invita a todos los niños a unirse a la competencia bueno únanse a la competencia es muy divertido correr y muy chiva así que Franco los invita uno de los participantes uno de los pilotos mis amigos estoy con uno de los nuevos pilotos de nuestro país de la categoría mini GP es Lian Lian participas en esta moto pero hasta ahora solamente en una competencia has participado ¿cómo te has sentido? bien ¿y qué le puedes contar a los niños? ¿cómo es participar en una moto de estas tan chiva? rápida y y es el color es lindo ah te gusta el color Lian pero me cuentan que también participas en bicicleta y venías hoy precisamente de una competencia ¿cómo te fue? bien ¿y qué te gusta más la moto o la bicicleta? las dos las dos te gustan ¿y qué le diría a los niños? que ya viene la primera participación de este año 2021 ¿cómo le dirías que los invitas a que se animen a participar con ustedes? invítalos tú hacer una carrera los invitas a hacer una carrera los esperas en la pista dígales dígales en la cámara los espero en la pista amigos inscríbanse los esperan en la pista yo los espero usted los espera así que ahí está la invitación de este nuevo piloto él es uno de los de los que están iniciando lleva tan solo una competencia pero usted también puede llevar a su niño puede llevar a su sobrino a su nieto a su hijo llévenlo a que participen de la Mini GP pasan a la Mini Motark esto es el campeonato de APM mis amigos de Racing TV estoy con otro de los grandes pilotos de la Mini GP en Costa Rica y es Mateo Hernández Mateo ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿vienes de practicar BMX también? ¿cómo te sientes? bien tal vez un poco cansado pero bien ¿vienes cansado de la práctica de la carrera del día de hoy? ¿cómo te fue? bien ¿qué haces en alguna posición del tercero? sí ahora sí cuéntame ¿cómo te ha ido con la Mini GP? ¿cómo ha sido tu experiencia? bonita no solo es de carreras también no enseño la disciplina enseña mucha disciplina ¿y qué es lo que más te gusta de practicar en esta moto? no sé me encanta mucho lo rápido la velocidad ¿te gusta? ajá ¿y en esta qué crees ahora para este año que viene qué expectativa tienes en el campeonato? ¿quisieras quedar entre las tres primeras posiciones? cuéntale a la gente de Racing TV tal vez en un segundo lugar piensas en un segundo lugar ¿y qué hay que hacer ahora para eso? practicar ¿qué necesitas mejorar? tal vez las curvas las curvas porque es un poco difícil ya que todo el mundo se pega al piso hay que practicar más pegarse más al piso entonces amigo ¿cómo vamos a invitar a todos a que participen en este campeonato? ¿qué les podrías decir? ¿qué es lo que más te gusta para entusiasmar a los niños que todavía no han practicado? a veces lo voy a decir es que si ganan bromearles con que se pueden ganar el traje de moto qué chiva ¿verdad? sería sí ya tienes el traje completo ya estás listo para la competencia del 28 vas a utilizar ese hasta que me compren uno ok entonces ya para este campeonato posiblemente amigo sí así que amigos amantes de la motovelocidad se viene el inicio del campeonato 2021 la mini GP va a ser una de las favoritas y ellos son los pilotos los vieron en Racing TV más información diferente del mundo de los motores solo en Racing TV gracias a Taller Fellow Performance en Atenas que te ofrecen modificaciones en autos para brisas express con el mejor servicio llegando hasta donde estés y los mejores precios en para brisas y auto repuesto C y M en Palmares que compran autos chocados y además te ofrecen envíos hasta la puerta de tu casa todo en repuestos accesorios carrocería y más todos nuestros patrocinadores los puedes ubicar en Facebook ¡Gracias!